El día 21 de diciembre viajamos a Buenos Aires por razones laborales, le consulté a la policía si había posibilidades de estacionarme en los lugares que tenían el cartelito de Avis, ahí en el aeropuerto de Ushuaia. Y el policía me dijo que sí, que eso no es exclusivo de ellos, y bueno, lo que ellos me dijeron es que sí, que no había problema de estacionar ahí, que eso es solamente para organizar un poco el estacionamiento, pero que sí, que se puede estacionar ahí, que no es exclusivo de ellos, agarré, dejé el auto estacionado en uno de los estacionamientos y yo estaba completamente vacío, lo dejé en un espacio que había ahí, me fui a Buenos Aires y nosotros volvíamos el día 24 de diciembre. Bueno, llegamos, todo bien, llegamos, cuando me acerco al auto me encuentro con que las dos ruedas delanteras estaban las dos desinfladas. Me dijo, es la gente de Avis, me dice, lo hacen siempre esto, me dice. Me acerco al stand de Avis, no fui a los gritos ni nada, pero sí estaba exaltado porque, digo, me salgo de dejar sin dos ruedas, le digo, o sea. Hoy hablo con un policía y, bueno, yo empiezo a cambiar la rueda, el día 24 de diciembre, el día de Navidad, yo tenía que volver a Río Grande para pasar con mi familia. En ese momento que estoy cambiando la rueda, se me acerca, bueno, el chico que está viendo el video, riéndose, y me dice, ahí te la cifra, ahí te la cifra, pero el auto no me lo decía más acá. Me crepé, le dije que, bueno, me referí con algunos insultos, diciéndole que cómo iba a hacer eso, justo el día de Navidad, me jode el día mío, me jode el día él en el trabajo, todo, así que nada, mi amigo me dijo, yo era la policía, así que lo agarré, le dije, acompañame hasta la comisaría de la policía reportaria, él aceptó que había sido él, que me había desinflado la rueda, la policía le obliga a él a que me desinflen las ruedas porque eso tiene el inflador. En ese momento llega el supervisor de Avis y me dice, mirá, por favor, no vayamos a la comisaría en 24, porque yo tampoco voy a pedir una comisaría en 24. Me dijo, esperemos que pasen las fiestas y después lo arreglamos. Le llamó una grúa, lo pagó adelantado, lo pagamos casi 25 mil pesos, bueno, nada, perdimos ese dinero, y también el mal momento que vivimos, yo llegué a Río Grande a las 11 de la noche, la Navidad me la arruinó del ingeniería este, pero nada, es una vergüenza que una empresa paga eso con los vehículos que son de los vecinos de Río Grande y de Ushuaia.